bienvenidos a un nuevo directo gente acaba de renunciar mauricio larriera y yo acabo de hacer nada subir el vídeo lo estaba editando y subiendo lo la verdad que sorpresa total porque no me esperaba no me lo esperaba sinceramente y la realidad es que es un es una notición de último momento que impacta que impacta por por la inmediatez de la noticia seguida a lo que fue la derrota de peñarol el bajo rendimiento de la mala imagen que dejó el equipo y la realidad que esto pega pega no porque duele que se haya ido la riera porque no le estaba contando la mano al equipo y ya hace tiempo que nosotros pensábamos y muchos creo que pensábamos que esto tenía que pasar pero la realidad de esto es que la riera termina partido y renuncia se lo acaba de comunicar a los jugadores estoy leyendo que hay que ver si la directiva se lo acepta o no pero la realidad es que que le acepta o no si el tipo quiere renunciar puede hacerlo tranquilamente o sea no no va más allá de si lo aceptan o no esto la verdad que es increíble por donde se lo vea porque un peñarol que arma un equipo en base al entrenador que eligen a los jugadores base al entrenador y a la primera fecha el entrenador renuncia o sea esto pasa solo acá sinceramente pasa solo acá la verdad que yo no sé qué es lo que va a ser rubio ahora el área deportiva pero la verdad que es impactante la noticia es impactante por por el cómo por el cuándo y por la inmediatez o sea el impacto inmediato que tuvo el resultado de hoy y lo que fue el equipo la verdad que sinceramente yo estoy como anonadado lo primero que hice dije bueno vamos vamos a hacer directo vamos a hablar con la gente aunque sea un rato pero la verdad que no sé estoy totalmente anonadado estoy viendo a ver si hay alguna noticia más quiero chequear las redes sociales y eso pero pero la realidad que es una locura o sea todos los medios los periodistas más reconocidos del país y todos estos periodistas partidarios están dando que renuncia la riera tema que recuerdo que hace un tiempo hubo algo aparecido donde se decía que la riera renunciaba y no renunció pero el tema que lo están poniendo hace rato entonces y lo están poniendo varios no es uno que cae o sea lo estamos viendo varios la verdad que estoy perdón sigo mucho que estoy muy impactado pero la noticia me me agarró por sorpresa me agarró por sorpresa porque yo estaba estaba ultimando las cosas de publicar el vídeo de resumen para ustedes que siempre trato de tener a la inmediatez después de terminar el partido publicando nuestras redes sociales todo y agarra sí celular y renuncia a la riera y yo para esto debe ser una joda típica de twitter de las redes sociales y no empiezo a bajar a buscar información y resulta que no que era real la verdad que estoy si varios mirá varios vamos a tirar por vamos a buscar para que sepa bueno acá me salta tirando paredes por ejemplo que puso que presentó en la renuncia este de tp algo de la rota en la hora con fénix esto pasa que sólo cambiaron pasa sólo cambiar mauricio la riera presentó su renuncia a su mirá en el cargo biliar sea si está todo poniendo fotos de leo ramo no sea lo que es leo ramo que está libre que fue un un entrenador que que la verdad que consiguió resultados inmediatos en peñarol pero si son todos los periodistas de este país y conocido alguno menos que otro pero pero por ejemplo acá me salta digo jocca que pone que renunció murió la riera la verdad de peñarol vive un momento un momento bastante complicado bastante complejo ahora vamos a entrar bien en los detalles y lo que parece vamos a entrar a interactuar con el chat y también a ver por qué de esta renuncia y qué puede venir para adelante peñarol porque esto es digo tabar es acá que sigue la riera presentó la renuncia como entrenar a peñarol es que claro lo que pone le armaron un plante casi nuevo para que intente cambiar una durísima realidad y en el primer juego de cápsula renuncia o sea claramente él no se tenía fe claramente porque después de un partido de un primer partido bueno podés renunciar esta manera si te tiene fe o sea claramente esto venía desgastado y la realidad que o sea no se lo esperaba a nadie se la hermano en un plantel en donde él eligió los jugadores con el área deportiva donde se armó todo esto para intentar dar vuelta lo que era el nefasto de torno de apertura lo malo que había sido el torno intermedio y impacto después de inmediato desde lo que la verdad que es una cosa de loco sinceramente o sea esto ya lo tenía planeado y dijo pierdo y me voy o no sé porque eso es una decisión bastante sorprendente no sea esto no lo tomas vos de en diez minutos la riera no es un tipo que quede la sensación de que toma toma decisiones en caliente parece un tipo bastante centrado podemos discutir o no si nos gusta cómo juega cómo plantea el equipo los cambios que hace pero la realidad que parece un tipo bastante centrado a la hora de tomar por lo menos decisiones personales parece no sé tampoco puedo decir con exactitud porque la verdad no lo conozco a la riera pero la verdad que hay rendimientos bajos en peñarón yo creo que hay cosas que el dt hoy por ejemplo le robó porque que todo un campeonato haya jugado y regarán mal que empiece el torneo intermedio haya jugado y regarán mal y que empecé clausura y vos metas ahí regarán y juegue mal y bueno macho vacatela o sea es error tuyo es error tuyo porque si el tipo viene jugando mal la viene cagando a partido a partido cuando no la pasa mal atrás no levanta un centro bien se le comen las espaldas hoy hoy voy a hacer hoy hace un penal entonces la verdad que ya es pasa a ser culpa del dt ya no es culpa de del jugador o sea pasa a ser culpa de te porque si algo está mal y vos lo seguís poniendo y bueno a carcera bueno empezar a leer un poco acá el chat pjb contentazo vamos peñarón piganol chau la reina no vengas nunca más ya lo pone vamos que no me lo esperaba la verdad que yo tampoco me lo esperaba pero para nada pero para nada pjb leo ramos por favor ahora vamos a ver qué entrenadores están libres y también tienen algún nombre ustedes a ver qué qué onda Kevin pero yo lo quería fuera hace mucho álvaro paz que buena noticia me das a yo me lo yo me lo esperaba no sabes qué hacer con él no sabe qué hacer es técnico de tercera que buena noticia me das tiene que venir gente un difícil gente por lo económico lo difícil a la gente pero si es una linda opción lo del gringo gente eduardo la mejor noticia del año pjb si rubio no acepta hay que pagarle hay que pagarle un sicario es que es para mí es una estupidez eso de que acepte o no porque o sea el tipo se quiere y que lo vas a retener contra su voluntad no le sirve a nadie emmanuel si el hombre presenta la renuncia la directiva tiene que aceptar sí o sí el tipo demuestra que no puede encontrarle la vuelta rulio es impresentable lo mejor que pudo hacer carbonero pone gracias mauri hasta gelo ramo piñarol hace rato tenía que haber el renuncia varela ya esta hora tiene cuadro ya esta hora tiene cuadro hizo todo malo la verdad que si hizo todo mal la riera voy yo no encuentro las razones de muchos de los cambios muchas de las cosas que hizo creo que también obviamente hay una responsabilidad de los jugadores que obviamente que son los que juegan pero la mayor parte de la responsabilidad hoy fue el dt fue el dt porque lo poco que había estado bien lo desarmó y la realidad es que los cambios no se entendieron para nada no es lo que esperaba pero estoy satisfecho pone matías cardoso pjb el dream team ya está falta el dream team valeria en el área no renuncia hasta jugar con nacional es un partido festivo el mejor técnico de peñar los últimos años no digan bobada giles no sé la verdad que es obvia que chequear lo pero mucho empate mucho empate y poca efectividad si es verdad que debe haber sido el dt que lo que más nos importa a nosotros que en fin es lo internacional porque es lo que más nos importa los hincha peñarol nos importa ganar campeonato uruguayo pero lo internacional es lo que nos genera expectativa año a año siempre todo nos lleva a la expectativa a lo internacional y fue el dt que sigue nos hizo jugar mejor capaz que si en los últimos 10 años ahora el mejor dt de los últimos 10 años pasé no sin que se vayan con el vasco caché de ramos hoy discrepo con lo de ramos hoy me parece que no hay que darle palo a ramos porque ya está ya sabemos que puede dar ramos sabemos que ramos no puede dar más de lo que dio pero hoy cerró su sector se la pasó a un compañero siempre o sea hoy no le puedo caer a ramos no no para mí un ramos no tiene nada que ver el cachila ya hace tiempo que no tendría que ser titular en peñarol se trajo a rack para sentarlo en el banco y ver cómo juega el cachila la verdad que insólito y el vasco te queremos un montón vasco la verdad sos un jugador hincha que siempre metió pero la realidad que hoy no está ni para atrás el vasco hoy necesitamos a alguien que un tipo un lateral que tenga pulmones que vaya que suba que desborde y que no le coma las espaldas por sobre todas las cosas y que no cometa errores idiotas y el único libre es leo ramos pone manuel si hay otro más libre también está está por ejemplo libre mario pero pero creo que a mario lo no 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 primero que no es para mí no es entrenador de momento y no es entrenador que esté afín con esta directiva una lástima la verdad ahora vuelve a los nombres de siempre el tema es que peñarol tiene que tener algo preparado por si pasaba esto yo creo que peñarol debe tener algo preparado gracias a dios y envuelve a vengo chea con la riega y que se vaya a los dos es el primer gran fracaso creo así o sea porque peñarol mantuvo el técnico decidió confiar en él y que el técnico te haya renunciado después de una primera fecha y es un gran fracaso del área deportiva yo creo que es un gran fracaso con leo ramos el vasquito y ramos ni al banco lo saca del plantel no sé si tal cual que se vaya la riera con ramos y el vasco que carajo se está pasando la riera no daba más fue un desastre el de hoy el equipo sacar a rossi insiste con ramos y el regalai los cambios de mierda que se vaya nomás la verdad que yo lo de rossi no lo entendí por ningún lado no entendí por ningún lado lo que fue de rossis y la verdad que lo haya sacado todavía del equipo y que sea una de las últimas variantes porque está todo bien con las incorporaciones pero fue lo que estaba bien lo que había levantado no lo podés desarmar como lo desarmo o sea me parece que eso es un técnico claramente desorientado que estás desnorteado totalmente que lo supera la situación y a raíz de esto viene la denuncia la renuncia el tipo siente que los referentes del equipo no lo respetan y hace rato le soltaron la mano no sé si es que no lo respetan y le soltaron la mano por lo menos eso no es lo que se siente hacia afuera pero la realidad es que sí que los referentes de Peñarol que son los que tienen que estar a la altura de este momento para sostener al equipo para que el equipo no se caiga más de lo que se cayó y lo que ya está hoy no están respondiendo caso Cachila caso Gargano y entró bien pero tuvo partidos de Gargano que no estuvo para nada a la altura Aguirre Garay entonces bueno si esos jugadores que son tu sostén están bajísimos de nivel y te complica mucho la jugada hoy estoy cumpliendo años que renuncie a la reina es mi mejor regalo feliz cumpleaños le mandamos ahí al amigo Luki Pablo Ríos que venga el Tony vos sabés que no 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 porque se va que no sé cómo es el Tony como esté no tiene experiencia y la realidad atraer al Tony para quemarlo de esta manera para que se vaya con una mala imagen un tipo que es el último vivido de Peñarol parece que no habrá pedido él los jugadores o le dieron lo que quisieron y por eso se va ah esa es otra lectura esa es otra lectura también está esa no consiguió resultados ya venía caliente no me trajeron lo que pedí me trajeron la media ¿sabes qué? me voy a la mierda esa también puede ser otra el tema es que esto no lo vamos a saber porque estas son cosas de la interna no las vamos a saber así como así capaz que después un poco más adelante se saben o algún dirigente filtra alguna noticia que eso suele pasar pero la realidad es que no 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 hagan inventos raros el DT debe ser el Dedo Ramos un hombre de verdad yo lo único que discrepo con el Dedo Ramos es que es un DT que no aprovechó a ver se había ganado el hincha de Peñarol había formado un equipo ganador pero por donde se lo vea ganador después de Aguirra que el torneo que Peñarol cierra con si no me equivoco creo que fueron 43 puntos empató un solo partido era el segundo técnico que mejor porcentaje había tenido que había ganado 14 y había perdido uno o sea había terminado con 42 de 45 puntos una cosa de locos la realidad o sea lo real es que eh todo eso me parece que como que lo embarró en la Copa Libertadores con resultados que tenía casi abrochado y la verdad por cagón tirarse atrás se lo comieron como es el caso por ejemplo y inolvidable partido con Libertad ya en Paraguay o sea con Libertad ya en Paraguay es un claro ejemplo de un tipo que se tiró atrás que tenía el cachetazo a Libertad y que por jugar al empate a empatar terminó perdiendo partidos se le escapó el que juega a empatar pierde me alegro la semana me alegro la semana la renuncia de la Riera Beatriz no puede jugar más sin embargo Beatriz bajó todo lo que pudo la verdad yo a Beatriz no tengo mucho para decirle sinceramente no tengo mucho para decirle una cosa es ver a Beatriz titular o ver a Beatriz que tenga no sé 50-60 minutos en un partido y otra cosa es que entre los últimos 10-15 como le hizo hoy o sea creo que se le puede sacar provecho luego Ramos ayer en el polio deportivo dijo que si fuera técnico de pecanol a Suárez hay que atenderlo bien no necesitamos eso compro todo el humo la Riera y todo el cuerpo técnico incluido Oscar Ferro y si no es mucho pedirle vengochea para afuera no hay lugar a errores Ramos es garantía de trabajo y seguridad ya hace tiempo no se bancaba la Riera estoy de acuerdo con eso vos miren que la Riera renunciando desde la apertura se acuerdan cuando dijo no le encuentro la vuelta y no se encontraba y no se encontrarle la vuelta nadie lo escuchó todita de Rubio vengochea el tema es que también a ver a Rubio cuando se le preguntó Rubio siempre dijo que nunca lo vio abatido al técnico y nunca lo vio como caído como que no podía seguir tal vez fue un gran error de Rubio en la área deportiva no ver eso y el entrenador estaba dando claras muestras de eso puede ser tranquilamente puede ser una forma de verlo se me fue la cosa ya no tenía más excusas era ganar o irse así de fácil y fue lo que hizo Rubio como negociante es una bestia pero a muy poco le importan los números y más aún si los resultados no valen la mano estoy totalmente de acuerdo con eso muy lindo el video que hizo Rubio explicando la situación económica del club como está saneando el club que es su gran proyecto de gobierno ahora el tema deportivo un campeonato uruguayo una semifinal de Copa Sudamericana y muchos fracasos Vasco andaste por Juntos de las Piedras Billy titular indiscutible hay que darle tiempo a Billy yo hoy lo vi entró con ganas participó y eso pero la realidad es que le faltó un poco más animarse a encarar que vuelva el Damianismo por favor que se vayan todos incluyendo el presidente Leonardo Rolamo es el único que está libre como para agarrar van a ofrecerle al Tony para vender humo vos la rira vienes renunciando desde la apertura solo por nombre lo sacó a Rosy si totalmente viene el memo que o sea el memo está en universidad Chile o católica no me acuerdo vos sabés como si está en la universidad de Chile o en la católica el memo López a ver si alguno ahí en el chat sabe en donde está el memo confirmado Leo Ramos en Twitter bujean a ver no creo que ya se haya tomado una resolución no creo no creo nada 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 déjame ver a ver que dice el tweet bujiano difícil que bujiano se haya puesto eso nada nada puso nada bujiano difícil difícil que bujiano haya puesto eso es un tipo muy cuidadoso con la con la con la información no creo que la haya tirado así tirar pero a ver las salidas no son digamos no hay mucho para ver tampoco no hay tiempo para evaluar a mucha cosa mucho de té no hay tiempo para entrevistar de té para ver no no estos son decisiones pesadas son decisiones que en fin a veces terminan marcando el que tiene que renunciar es el vasco también hija una falta de respeto me gustó mucho Kevin Mendes y Cristóforo la realidad que Kevin Mendes fue como como que tiene chispazos en donde por el momento se puso el equipo al hombro incluso dio más que el huevo lo sano que yo esperaba que diera más el huevo obviamente creo que todos esperamos eso pero si tuvo momentos interesantes Kevin Mendes y Cristóforo la verdad yo creo que jugó con el cambio de mano opuesto con el freno de mano opuesto pero pero cortó recuperó muchas pelotas siempre la entregó bien metió mucho en el medio ahí muy guerrillero en el medio y la verdad que digo bastante bien para mí salvó con nota del debut dentro de lo que fue este Peñar que fue malo salvo con bastante nota me parece yo verdaderamente no me lo esperaba pensé que al menos iba a estar en unos partidos más antes de renunciar o ser expulsado para al menos intentar adaptar a los jugadores nuevos esto es algo que evidentemente ya lo tenía pensado no se entiende si no lo tenía pensado no se entiende por ningún lado esta renuncia tan repentina porque seamos sinceros uno va a renunciar al laburo por el renuncia al trabajo por x motivo uno lo piensa de un día así en un día no lo viene ya tramitando su tiempo esto es lo que tenía pensado la riera la verdad hay que ser sincero lo sano vino a buscar motivación y se encontró la riera que no transmite nada es un sin alma y si la verdad que cuando los motivos por los que venía lo sano era el tipo quería estar cerca de su familia le había perdido las ganas de jugar al fútbol todo ese tipo de cosas y la verdad venía medio contradictorio un poco venir a Peñarol perdiste las ganas de jugar al fútbol y venís a Peñarol te pedás tres corchas el memo está en Chile ganó un partido de 6 ganó un partido de 6 el memo está feo no pero no creo que sea el memo no creo que sea el memo puede ser que para mí viene por el lado de Leo Ramos viene por el lado de Leo Ramos vamos a buscar una cosa quiero ver bien lo que fueron los números de Leo Ramos en Peñarol porque tiene números que fueron y también vamos a mirarlo con Mauricio Larriera este la verdad que no me ha dado sinceramente lo es la noticia todavía no lo puedo creer sigo sin procesarlo está sin equipo efectivamente Leo Ramos desde febrero que está sin equipo Leo Ramos ya lleva un tiempo largo largo lo último de él fue Querétaro Leo Ramos es un tipo que cuando salió no le fue bien no le fue bien cuando salió es un entrenador que no le ha ido bien cuando salió para la magnitud de equipo que dirigió por ejemplo en Ecuador dirigió a Barcelona Ecuador y tiene números que para dirigir a un grande de un país no son buenos lo último de Leo Ramos fue en el Querétaro 15 partidos dirigió ganó 3 empató 5 y perdió 7 fue mal la verdadera fue mal tiene un promedio de puntos por partido nos llega a un punto por partido el promedio después lo anterior había sido Danubio donde dirigió cuando tiene un partido el Danubio descendió recordemos vino hincha de Danubio vino Danubio a bancársela a dirigir y a morir si había que morir con la institución había que morir y lo fue lo que terminó pasando donde dirigió por el antiguo partido ganó 13 empató 13 y perdió 15 no son malos números entrando en el contexto de lo que fue el Danubio ese año que descendió que fue una cosa horrible técnico que agarraba era técnico que no le iba bien y a Leo Ramos le fue parejo por lo menos tiene un punto un punto por partido 1,30 no está mal tampoco en Barcelona en Ecuador lo que digo acá un grande de Ecuador dirige 27 partidos gana perdón gana 14 empata 4 y pierde 9 1,70 puntos por partido 1,7 dirige al Etifak de Arabia esto esto todo después después de que se fue de Peñarol lo último de Peñarol en el Etifak dirige 10 partidos gana 4 empata 2 gana 4 empata 2 y pierde 4 y bueno y acá Peñarol Peñarol en donde está en el cargo desde el ahí va lo nombran el 1 de enero del 2017 y limite como entrenador el 30 de junio de 2018 recordemos después viene el memo 72 partidos en Peñarol 48 triunfos 11 empates y 13 derrotas o sea 2,15 puntos por partido es bueno bueno déjame hacer los cálculos en porcentaje pero es bueno muy bueno lo de Ramos en Peñarol y bueno después de lo que había sido esa apertura donde le habían armado la selección del medio no le había ido nada bien recordemos que no le había ido nada bien mira los números de los Ramos dirigió 72 vamos a notar acá por las dudas 116 puntos ganó 48 ahí tenemos 144 más 11 partes 155 así que mira 155 por 100 dividido 216 71,75% de los puntos obtenidos le erramos o sea es una locura una locura no en realidad es lo que debería tener un técnico promedio de Peñarol en el fútbol nuestro que digo locura en realidad es lo que debería tener un técnico promedio en el fútbol nuestro la cosa como son el fútbol nuestro donde es entre Peñarol Nacional y Peñarol Nacional y a veces se mete alguno como se está metiendo ahora Liverpool o en su momento se metió defensor la verdad es que no hay mucho para decir o sea tenés que tenés que tener ese porcentaje no seas malo y bueno confirmó Leo Ramos Twitter Juan José el PJM tiene el ojo pero me va a hacer fijarme a cada rato porque puede ser que lo hayan confirmado o sea no a ver a ver lo que pone Wilson que sinceramente le dice que tiene información más más cercana a la realidad Mauricio La Riena manifestó su intención de dejar el cargo de entrenador de Peñarol mañana tendrá una reunión con el presidente Eurinegro algunos dirigentes quieren que el DT no siga pero la mayoría apoyará la continuidad del técnico la opinión del área deportiva será clave me parece totalmente totalmente innecesario o sea retener a un tipo contra prácticamente la voluntad si no quiere estar si renunció si se lo comunicó a los entrenadores a los jugadores como muchos están diciendo porque ojo también capaz que esta noticia no es cierta de que se lo comunicó a los jugadores me parece totalmente la verdad innecesario tener un técnico contra la voluntad cuando necesitas que el tipo esté allá arriba concentrado sinceramente no la verdad que no lo puedo creer sinceramente leo ramo levanta equipo que viene mal además es un desplumador es verdad es un clavagina no pero es un tipo que le ganó mucho a nacional ganó muchísimo más no sé no sé si batalla es el entrenador para este momento de peñarol pero igual la batalla para mí le sacaron injustamente de boca sacaron injustamente el equipo no jugaba mucho pero la realidad es que hay entrenadores de boca que también pasaron el tiempo que no jugaban a nada tampoco y por lo menos batalla estaba consiguiendo algún que otro resultado yo sé que lo que es boca lo grande que es boca no alcanza es como peñarol pero la realidad que que bueno estaba encontrando daba la sensación de que podía encontrar cierta estabilidad con batalla bueno ahora si momento de mario no 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 te pido por favor no te lo pido por favor no 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 tengo nada en contra de mario lo demás creo que es un tipo que merece respeto por lo que le dio al club un campeón es un ídolo del club la verdad que insultar a mariolo o hablar mal de mariolo sería insultar parte de la historia de peñarol pero la verdad como técnico mariolo no es que no me transmite no me gusta directamente transmitir transmite porque si lo transmite lo hemos visto pero no me gusta para nada no me gusta danilo nunez danilo nunez nunca tuvo una oportunidad en un equipo grande es un entrenador que ha dirigido equipo chico y vamos a chequear pero danilo nunez déjame ver que fue la carrera de danilo nunez cerro raro danilo nunez solo dirigió cerro raro es un técnico que solo dirigió cerro raro tuvo dos periodos en cerro raro no pero a ver este último periodo en cerro raro en donde dirige 146 partidos danilo nunez gana 60 empata con el chico pierde 41 es tremendo tremendo número para cerrar entrenador que también lo ascendió y todo cerro raro pero el único el que veo más factible es este el de ramos sin duda sin ningún tipo de duda es tan difícil encontrar un técnico que sea hincha de peñarol el tema es que vos no podés partir de la premisa de que para que sea el técnico de peñarol tiene que ser hincha o sea yo creo que hay muy pocos que reúnen eso como en su momento Aguirre es un tipo que obviamente sangra amarilla y negra y que respira peñarol mariolo el tema que bueno hay quien le podrá gustar hay quien no pero la realidad es que no podés partir de la premisa de que sea hincha de peñarol para traerlo porque si no se te reduce mucho las opciones sinceramente de todos los técnicos que hay capaz que de 100 técnicos que puedas tener en una carpeta podés encontrar que 20 30 sean hincha de peñarol que estén calificados como para para ser técnicos de peñarol fosati fosati no lo veo saliendo de anubio fosati es un tipo que cuando firma un contrato y cuando está comprometido con un equipo se compromete más allá de que es hincha de peñarol todos lo sabemos es un tipo que se compromete con los contratos el tolan tunel tiene experiencia el tolan tunel a mi me gusta para mí no la cadáver está en el deporte para mí no es un buen entrenador es otro entrenador también que no tiene experiencia en equipos grandes tampoco lo tuvo Mauricio Larriera pero pero sí es un buen entrenador que esos entrenadores con poco han hecho mucho y Turralde es un interesante entrenador de Boston River y Turralde sí Turralde lo veo como un entrenador que va a revolucionar ya lo está haciendo está revolucionando el fútbol uruguayo lo que es con Boston River Boston River que juega bien aparte juega bien Boston River Marcelo Mendes Marcelo Mendes es otro técnico que también a mí me gusta es un técnico que no combina lo que es el resultado con el juego o sea vos lo ponés le ha dado resultados inmediatos justo están pasando la repetición del partido de defensor próximo rival y es un tipo que le da combina lo que es le da evolución en el juego a sus equipos y también consigue resultados pero no veo que se vaya a defensor ahora para venir a Peñarol ¿verdad? Edgardo Arias por donde anda Edgardo Arias ¿quiere que lo busque? lo busco no sé si no está en Colombia Edgardo Arias no está sin equipo está sin equipo el Ricardo Arias lo único lo último ¿dirigió Villavista? ¿Villateresa? ¿Arias? no no es este no es este no es este no 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 es este Alfredo Arias debe ser Alfredo Arias claro Alfredo Arias está en Colombia está dirigiendo Independiente de Santa Fe imposible que venga imposible por donde lo veas tiene que agarrar a Varela ¿soy yo? bueno está capaz que en el fútbol nadie más tiene la solución agarra a vos Varela saca a los campeones ojalá no sé qué joda tiene la regla con Rubio para robarle que no se vaya aún hipotecando el club y contra toda lógica hasta el CEP está quemando la cancha estuvo muy mala muy mala yo entiendo que la están resembrando pero a ver un equipo que era nuevo se supone que tenés jugadores de mejor pie que vienen a demostrar técnicamente lo bueno que son para darle un salto a calidad al equipo la mitad de los jugadores cada que agarran la pelota se caían se rebalaban o sea es malo la cancha estaba mal para un debut de campeonato donde necesitabas ganar Marini Marini creo que lo último de Marini fue Liga de Quito pero no le fue el Barça a Marini el tema es que Marini me parece que no es un entrenador como para no es un entrenador para para el resultado inmediato es lo que necesita Peñarol está sin equipo Marini no es un entrenador para el que necesita Peñarol no es un entrenador Edordo Espinel Edordo Espinel lo pongo en la vara de de Daniel Olúñez de Paladino son técnicos que no han tenido experiencia en equipos grandes poner ahora un Eduardo Espinel un Daniel Olúñez es una apuesta o sea no es un tipo que que tenga espalda que venga como por ejemplo Leo Ramos el Polilla da Silva a ver el Polilla da Silva el Polilla está sin equipo lo último lo último de él creo que fue en Arabia sí lo último de él fue en Arabia sí, sí después que se fue de Peñarol el Polilla su paso no fue nada bueno dirigió 31 partidos ganó 11 pató 10 perdió 10 sin embargo su primer ciclo en Peñarol sí fue bueno sí fue bueno porque juega dirige 54 partidos gana 33 empata 9 y pierde 12 ese sí fue un buen pasaje claro estoy de acuerdo acá con lo que dice Diego no es momento de probar cosas Leo Ramos es la solución claramente es como que todo apunta a Leo Ramos apunta a todo a Leo Ramos por por un simple hecho Leo Ramos es un técnico que en Peñarol le ha demostrado conseguir resultados podrá haber jugado partidos mejores peores pero consiguió resultados o sea fue un técnico que de los últimos años ganó, ganó, ganó ganó, ganó, ganó que es lo que hoy necesita Peñarol ganar, ganar, ganar y ganar me parece que el plantel lo tiene Peñarol como para ganar, ganar, ganar el tema es que claro necesitamos ganar hasta que no se empiece a ganar no va a haber una cierta estabilidad tranquilidad que nos permita empezar a ver que se empiecen a soltar capaz las individualidades como Lozano Biliarse Leo Ramos amigo de Rublio ¿verdad? también es amigo de Rublio Leo Ramos es obvio que va a venir Leo Ramos no se gaste en tirar era lo mejor para Peñarol no lo tengo que decir muy bien no sé si era lo mejor para Peñarol pero pero la realidad era lo mejor para los hinchas me parece para la salud mental de los hinchas porque ver los cambios que hacía la Riera era Matosas ¿dónde está? a ver Matosas Matosas Gustavo Matosas Gustavo Matosas está sin equipo Gustavo Matosas lo último de Gustavo Matosas fue el Querétaro ah no lo último como jugador ¿qué es esto? ¿qué es el Veracruz? ¿qué es el Veracruz? este no rarísimo esto me dice que el último club de Matosas fue el club Veracruzano de fútbol no sé si es el Veracruz Matosas estuvo dirigiendo ¿se acuerdan? hace un poco que Matosas de Roca está rica y lo dejó a nada al tiempito lo dejó porque se aburrió o sea estaba bueno también puede ser entendible pero Matosas un técnico por ejemplo le fue muy bien en México le fue muy bien con el León por sobre todas las cosas dirigió América un gran de México dirigió Atlas dirigió a ser reporteño dirigió a estudiantes este Matosas está libre si en este momento yo creo que no sale de los ramos porque el Rubio es muy capaz hasta detrás no 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 yo creo que Matosas como decía Matosas está libre no tiene sentido que hace unos años atrás fueron los hinchas los que echaron a Ramos y ahora son los mismos que lo piden y en esto en Pelgarol pasa por eso nunca hay que decir que nunca más vuelva a tal lo que nunca más va a doler porque no se sabe acá el fútbol tiene idea y vuelta tiene revancha a todo momento Matosas se reporte en el estudiante no picó es verdad le fue mal en el estudiante le fue mal en ese reporteño también Zidane está libre la verdad que yo creo que no va a salir de lo que es Leo Ramos sinceramente no creo que salga de ahí humilde opinión porque necesitas si te pones a pensar se da todo momento en que está libre tiene buena relación con Rublio y la realidad es que si lo llama yo creo que agarra un mal planteo no tiene Peñarol porque no tiene un mal planteo Peñarol a ver si encuentro alguna noticia más Mario es a la ley el de te indicamos Mario hagamos una campaña hacia Peñarol no el maestro no dirige más coincido para mí no dirige más el maestro quiénes son los de test libres y habría que buscar bien pero a ver para déjame buscar bien acá vamos a filtrar Uruguay a ver entrenadores libres ahí está la sarte está descartado Marcelo Romero su último club fue el Málaga Leonardo Ramos no parece tercero acá es el destino Fabricio Baza estaba en Atlas Alejandro Capucho bueno descartado por obviación Julio Gomesaña Álvaro Gutiérrez Jorge el Polillita da Silva Román Cuello Gregorio Pérez Don Gregorio está libre también Wilson Grañolati hay nombres que no pero no lo conozco pero ni de chiste Sergio Migliaccio Eduardo Favaro se acuerdan de Eduardo Favaro que de este Eduardo Favaro con el con Liverpool el Liverpool de Eduardo Favaro a ver que fue de la vida de Eduardo Favaro yo recuerdo ese Liverpool que andaba muy bien de Eduardo Favaro que andaba bien Eduardo Favaro se inició en Racing mirá ya tenemos a la Riera que se inició en Racing algo me dice que no que fue ahora no Danilo Baltierra Héctor Rodríguez Héctor Samantha Julio González Adrián Colombo Pablo Correa Juan Tejera que estaba JR Juan Ramón Carrasco ojo ojo usted a ver que opinan el chat por ejemplo si le ofrecen el cargo de entrenar a Carrasco acepta Carrasco que opina el chat acepta Carrasco o sea dice que sí Carrasco me gusta espinar el técnico de plaza el Lolo es ingeniero civil debe estar vacunando en hacer puentes Favaro dirigió mucho mucho la sub 20 en un lugar con aquí no acá no me da el dato de que haya dirigido la sub 20 está Eduardo Acevedo ahí quiero saber qué piensa el hincha por ejemplo no acepta yo creo que no Pandiene acaba de agarrar Cerrito Carrasco no Carrasco es re bolso pero lo que te digo la verdad no es un tipo que vos diga no sé por ejemplo Lazarte vos le preguntás a Lazarte y le consultás y es cantado que dice que no Lazarte es un tipo que está vinculado con Nacional y que creo tengo entendido que es hasta hincha pero la verdad JR es un tipo que me genera como no sé no Guillermo Almada olvidate Guillermo Almada no me voy con nada Guillermo Almada está el México dirige al Pachuca y tengo entendido que mal no le está yendo así que olvidate sacarlo de ahí Marcelo Mendes bueno habría que tantiar a ver tantiar a Marcelo Mendes no está mal ahora veo difícil que haga la gran chavo Díaz hace años que dejó tirado al defensor y se fue se fue este Nacional Coito Coito agarró Coito está dirigiendo Alajuelense está dirigiendo mira acá ¿sabes quién jugó acá en Alajuelense? jugó Bernal Rivero de la teoría de Peñanol Coito está dirigiendo y a ver Coito agarró ahora el 12 de julio hace menos un mes no no mirate dirigió cuatro partidos ganó 2 empatos 1 y perdió 1 recién arrancó bien sé el Coito Coito no pero Nacho Iturralde ahora vamos vamos a ver el número de Iturralde para que lo que se escribe en Iturralde vamos a ver si vamos a buscar el botón River le he buscado maldete de manera complicada la primera experiencia de Iturralde la única que tiene es en Mostón River recién llegó Leo Ramos no no el que recién llegó a donde está dirigiendo es Coito que agarró el 12 de julio en un equipo en Costa Rica mirá lo de Iturralde 46 partidos jugados de Iturralde con Boston River 21 ganados 2 empatados y 13 perdidos o sea 1,63 puntos por partido es bueno el Iturralde recordemos Boston River o sea es bueno Chivantón Chivantón estuvo la otra vez en punto penal pero creo que Chivantón está cómoda allá en Italia no la veo Reinaldo Rueda pero ustedes dicen que Reinaldo Rueda puede venir acá no la veo no la veo no Fossati Fossati está dirigiendo no está no está Fossati está dirigiendo a Danubio Fossati Genze es técnico para Peñarol Genze no está no tiene equipo Genze tiene equipo si estuviera libre la fiera la fiera usted dice usted dice que Peñarol iría por ejemplo por la fiera Rubio haría gestión para traer la fiera que dicen ustedes puede entrar a Fossati que es del gusto de la directiva seguro por la metodología había más gente ayer que hoy tiene que agarrar Fossati si trae en argentino el chacho pero el tema es que esos entrenadores tienen salarios altos y ya tienen un prestigio a nivel internacional no creo que quieran venir al fútbol uruguayo Caruso Lombardi la única la mejor opción para este momento es Leo Ramos si estoy totalmente de acuerdo la opción más viable es Leo Ramos Leo Ramos totalmente sin ningún tipo de duda otra solución después puede estantear algún técnico pero el tema es que técnico que vayas a estantear tiene contrato por ejemplo nos gusta Marcelo Mendes tiene contrato ese es el tema yo no creo que Marcelo Mendes como digo vuelve a reiterar deje tirado a defensor en la mitad del camino y haga la gran chavo días como en su momento Leo Ramos lo comentamos ya si lo comentamos le comentamos alguien que no es damianista al azarte lo escuché el otro día a la radio y dijo que le había llamado a Peña hace un tiempo y dijo que no por respetar claro por eso eso es malo que te digo JR tiqui tiqui Nacho Fuentes hace este cargo nene Nacho Fuentes lo que pasa que me pide a mi porque nosotros los chicos jugamos al manager siempre le da la papa entonces sabe que soy buen DT sabe por eso me pide un 90% Leo Ramos escuché lo mismo un 90% ¿dónde escucharon eso? Pesolano sería bueno Pesolano imposible está dirigiendo a Cruzeiro la B está primero le está yendo bien y tengo entendido que Cruzeiro tiene intenciones de renovarle para que sea el técnico cuando ascienda está todo un caminado para ascender la verdad por ese lado la veo muy difícil vamos a buscarle a Ramos vamos a filtrar a Ramos si estoy de acuerdo acá lo que pone el colega Santiago Soto que de Portescap si un entrenador manifiesta dos veces su renuncia al cargo y se sigue ratificando es un poco egoístico o de lo contrario no hay reemplazo para él son dos lecturas claras a ver no es la primera vez que la regla manifiesta algo así no es la primera vez así que si Peñarón no quiere ver eso y lo ratifica en el cargo bueno yo sinceramente me parece como un poco como que ya estás ya de necio de de soberbio de que no querés ver que ya está que se equivocaron ya era hora están durmiendo los moderadores de este canal tiene razón el Soto si yo para mí yo concuerdo con lo que dice una lástima lo de Don Gregorio y su problema de salud si no era un señor si claro eso vos sabés que estaba pensando hace un rato después se me olvidó lo iba a decir pero el tema de la salud de Gregorio Pérez también Carrasco es bolso si Carrasco es re bolso pero es un tipo que yo no por ejemplo yo creo que si le ofrecen el cargo de entrenar a Peñarol no digo que lo acepte pero lo lo evalúa lo evalúa como profesional la regla manifestó su intención de dejar el carro sorprende que sea la primera fecha y luego el periodo de pase donde pidieron incorporar varios fulitas se rearmó el equipo y se va no está justo con los refuerzos porque si es lo que pretendía no se entiende es que la regla ha sido un va y ven contante hay muchas cosas que no se entiende de la regla declaraciones decisiones en la cancha cambios los once iniciales ratificación la titularidad de jugadores han demostrado no estar a la altura por nombrar algunos casos si nos ponemos minuciosos podemos buscar más pero la realidad es por nombrar algunos la verdad que hay muchas cosas que no no estuvo a la altura a la riera el tema que nos hizo jugar tan bien el año pasado a nivel internacional que uno se quedó ilusionado con eso y bueno entendía que si le traían podía este podía volver a hacerlo pero por eso sorprende porque es un técnico el armado el armado del plantel se entiende que la regla tuvo metió mano con el área deportiva metió mano no se entiende por ningún lado que ahora por ejemplo de la nada pierde el partido y renuncia es algo que ya venía desde antes es algo pensado ya no es porque si Rivas está en Gibraltar Carrasco vamos arriba no 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 yo no estoy pidiendo a Carrasco pero justo lo vi ahí y se me ocurrió preguntarles que piensan ustedes por ejemplo el hipotético caso no quiere decir que esto lo haya se haya manejado con información ni nada pero digo de que Carrasco por ejemplo le ofrecen en el puesto Carrasco con L que dice que ven ustedes ven unos rotundos por ejemplo que diga o no sé cosas que se le ocurran aún Darriera tiene más renuncias por no poder dirigir que no puede agarrar nunca más un equipo no sabe nada de fútbol la Riera nunca pidió nada se deja llevar por Bengochea bueno si eso es así también se puede llegar a entender un poco más la renuncia me trajeron lo que ustedes querían y eran lo que yo quise eso también puede ser pierde en un momento de calentura ya está da un paso al costado yo lo de si van a evaluar si la aceptan o no la verdad me parece parece insólito un técnico que pone su cargo a disposición o sea pues es la segunda vez que sale esta noticia que lo vayan a evaluar la picó Wilson Mendes de T el año pasado se jugaba así por el pibe Thor y las quería todas pero no por el de T no mostraba ideas malriera Leo Ramos ya voy a fijar si hay alguna noticia en el último momento por las dudas porque esto es tan rápido terminó el partido yo he concentrado subirles el análisis y todo me salta la noticia esta es una locura mire lo que pone el chiquito Bartolini acá algo que también da para pensar para interpretar Rubio y la gerencia deportiva Ben Gochise han demostrado han demostrado de forma constante su apoyo ya hay dirigentes que pretende la salida de la riera ¿estará en juego algo más que la salida del DT? hay cosas que llaman la atención no es la primera vez que la riera pone su cargo a disposición o hace amagues para renunciar la pregunta es ¿se quiere ir o necesita la ratificación de confianza en todos los partidos que pierde? es una buena apreciación o sea estará solo el tema que el memo no lo hay mucha gente también pidiendo al memo yo al memo no lo veo viniendo no lo veo viniendo que raro no hay viejo por la que raro coita al mancha es momento para el ramos no le va a temblar el pulso para poner las cosas en su lugar ¿cuánta medio quería si se vuelve el ramos? bueno que hay gente que también así como hay gente que está a favor de que venga ramos me lo pide hay gente que no está bien yo le reitero la imagen que tengo de los ramos es un tipo que regular con los resultados que consiguió resultados que formó un equipo hablando del medio local ganador 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 que ganaba vos veías a Peñarol jugaba bien mal más o menos pero ganaba o sea lo que no puedo manejar que ganaba la mala imagen que tengo yo de los ramos a nivel internacional en donde creo que tuvo mucho más para dar pero por por cagón la verdad no me sale otra manera de decirlo en donde hubo partidos que priorizó el empate y se lo terminaron ganando eso es lo que me deja de los ramos pero después es un técnico que saca resultados es un técnico que vos le traes y que no es una apuesta te garantiza cierto resultado recuerden que leo ramos lo tuvo que salir a bancar damiani porque no se le ganaba a nadie después terminó ganando el campeonato y le trajeron a gargano si no me equivoco el cebollo ya estaba gargano maxi rodríguez vino vino viatriz en ese periodo de pases la vuelta del lolo mientras tengo ya seguimos así seguimos así manchas cuál era el once que tenía el leo ramos el once que tenía el leo ramos dawson guillermo varela formidiano cachila arias lucas hernández en el doble cinco estaba gargano con el cebolla rodríguez estoy a no si no me equivoco por el otro lado no jugaba no jugaba a rosy por el otro lado el once que tenía el leo ramos no jugaba a rosy yo creo que jugaba a rosy por el otro lado digo rosy y arriba alternaba jugaba este yo me acuerdo que empezaron jugando maxi rodríguez y viatri después jugó el toro después maxi rodríguez fue al banco y jugó el toro con viatri después entraba palacio también era así no estaba ryan rodríguez también no ryan rodríguez lo subió el leo ramos se acuerdan debutó con danubio y después no me acuerdo que había pasado si ryan rodríguez había tenido unos problemas de indisciplina no sé bien qué pasó se hizo un trabajo especial con él y después creo que volvió a subir con el memo lópez cuando agarra el memo lópez lo sube y ahí empieza a jugar no 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 era era rosy era rosy que jugaba era rosy y peñarol tenía en el banco vamos a hacer algo vamos a buscar el plantel de peñarol ese año ya está salimos de toda duda si vamos a salir de la duda y ya está qué edad qué año fue 2017 no que leo ramos dirigido a mineral mira por ejemplo tenía a jugar como darwin núñez gastón rodríguez junior arias no 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 2018 acá leo ramos giovanni giovanni llegaba de de river bueno el cachila fue el mejor momento de cachila en peñarol ese formigliano enzo martínez lucas lucas hernández guillermo arela corujo que después seleccionó y no jugó bueno gargano el cebolla el lolo fidel martínez fidel martínez se recuerda que vino fidel martínez que no lo supo aprovechar vancí rodríguez canovio estaba canovio era canovio que jugaba era canovio era canovio que jugaba porque primero creo que estuvo rossi y después estuvo canovio si ahí va era así era así era así bueno olores le pasa que acá transforman detallan todos los que pasaron ese año y no exactamente los que estuvo solo pero también tenía palacio palacio en la máquina de cerro el lolo que se cansó de asistencia guzmán pereira la mitad de la cancha también a veces formaba el cliente guzmán carganos de cebolla sí sí bueno a toda la gente que está acá que está mirando en este momento les voy a pedir por favor quiero esos likes arriba los que están contentos pues se haya ido en la regla quiero esos likes y a suscribirse para seguir creciendo el canal probablemente mañana traiga video porque mañana claramente va a haber repercusiones de esto y se va a hablar todo el día y te diría que hasta va a ser un poco lo que se va a charlar en la semana así que bueno les pido eso like y suscripciones a full y y bueno también les dejé el resumen ahí este resumen del partido yo sé que hoy la verdad el resumen pasa a un segundo plano totalmente porque es entendible con esta noticia lo bomba que fue esta noticia es un poco no fue que en el clase no fue que en el clásico nos robaron un gol con la mano no sé no me parece para que estoy capaz fuera de contexto el once de los ramos en el sur de 97 era dawson varela arias formigliano lucas amande gargano cebolla este no digo rossi ahí va ese era el once exacto digo rossi maxi rodríguez y lucas bien era ese si si era ese ese trato voy a tratar de siempre trato de tragarles un videito que sea por día el tema claro a veces no se presta el contenido para traer un videito por día y traer algo para repetitivo para hablarle siempre de lo mismo a veces como que también a uno mismo lo aburre y y bueno pero claramente tema de de conversación va a ser esto del entrenador quien pueda venir eh y todo ese tipo de cosas o sea no tengan duda que esto se va a hablar toda la semana y sinceramente primero hay que ver si si es confirmado lo de la reina porque hay quienes te lo han confirmado y hay quienes dicen que puso el cargo a disposición y que se se está evaluando yo la realidad es que a esta hora me parece que la la continuidad eh de la reina está parece que ya está ¿no? el entrenador que te pone el cargo a disposición eh la verdad ya está el DT te está dando señales de de debilidad está dando señales de que está abatido que no le está encontrando la mano y si eso no lo ves es como lo mismo que digo con la riera eh si el vasco se puede mandar una, dos, tres, cuatro cagadas en cuatro o cinco partidos seguidos ahora si el DT lo sigue poniendo ya es culpa de que lo pone ya es culpa de que lo pone gente vamos a hablar si antes de irnos podemos llegar a esos 100 like vamos 87 y este los que no estén suscriptos suscribirse para ver si llegamos a los 4.800 que ya estamos cerquita estamos ahí ahí, ahí, ahí seguimos creciendo este mes hemos crecido un montón la verdad que muchas gracias por todo el apoyo y todas las las vistas a los videos comentarios yo siempre trato de responder todos los comentarios el tema que es claro a veces no me da el tiempo pero trato siempre de responder comentarios los que están a favor y los que no o sea con los que no siempre intento debatir y y este siempre con respeto y argumentos pero pero si bueno vamos a poner una encuesta vamos a poner una encuesta para finalizar acá vamos a poner una buena encuesta buenas tu compañero no está más en el canal está así el mister lo que pasa es que aparece poco porque los horarios de trabajo no le ayudan mucho la verdad y es medio vago también el mister vamos a poner una encuesta ahí para cerrar que dicen ahí agárrale o ramos si o no ya está la encuesta ya está la encuesta votación 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 che aparte que loco y era pensando en el partido ¿no? y era para ganar y y descontar a los tres de arriba porque bostorrier había había empatado o sea había perdido puntos liverpool había perdido más temprano con defensor y la gallina había perdido con deportivo maldonado o sea era como para estaba todo a pedir de boca la realidad todo a pedir como para que increíble somos este peñanol también es su propio enemigo también su propio enemigo que queda claro partido a partido pero la realidad es que como nos complicamos la vida como nos gusta para que se vaya el presidente cada cada los apegos dice el respeto yo los los que agarre apego que buen contenido hermano muchas gracias a más y en tan cort tiene que venir coito conoce mucho a los juveniles y todo el fútbol uruguayo el tema es que coito agarró recientemente en costa rica ramo decís la mejor opción y yo hoy veo como están las cosas poniendo todo en una balanza yo creo que hoy no 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 tenés muchas tampoco más opciones que te den lo que necesitas que el resultado ya resultado ya un técnico que agarre que ya conozca la casa que ya sienta lo que es peñarol lo que es la presión de estar en peñarol por sobre todas las cosas eso y agarrar ya o sea un técnico no es que sea una apuesta sino que que te dé que te dé resultado muy bueno tu canal maestro muchas gracias Wilmar hoy estaba en bandeja de plata que un contenido loco siempre trato de traer siempre lo mejor opinando a veces al principio sobre todo después lo fui manejando dejaba llevar mucho por lo que es este lo pasional lo hincha pero bueno después lo fui acomodando Ramos no hizo descender a Danubio si el tema que yo creo que así hubiera agarrado Guardiola a Danubio descendí igual estaba muy mal ese Danubio saludos barbita abrazo de durazno arriba piñero carajos saludos a Juan desde durazno que siempre nos ve y nos deja mensajes ahí viene por este que pone esto por no hasta ahora no loco ya está aguante el por meta si ya 2x3 se me mete uno que me pone porno en los comentarios loco para estás spameando videos porno aguanta por favor bueno gente parece que me va a retirar este me va a retirar porque ya es tarde metimos una horita y poco de directo que era en fin lo que quería para charlar con usted y el impacto de la noticia ¿no? bueno han votado 56 personas le dejo un minuto más le dejo 2 minutos hasta que llegue 5 minutos la encuesta y la finalizamos pero un 63% dice que agarra a Leo Ramos y un 33% dice que no el Tato García viene corriendo deja central el Tato García el Tato García está en Miramar el Tato García Uruguay es bien mundial Brasil saludos Marcelo Fernández Uruguay es bien mundial chiqui flojo lo vi al huevo el sano esperaba no esperaba tampoco que ilumbrara pero pero la realidad es que chiqui chiqui en Twitter a Leo Ramos este la verdad que lo vi flojo le rebotaba las pelotas sinceramente esperé un poco más no quiero no hay que matarlo en primer partido creo que le puede dar mucho le va a dar muchísimo a Pedro me parece a mi entender pero la realidad es que lo noté como primero que lo noté aislado totalmente del juego se tiró contra una banda quedó totalmente aislado segundo que que no no se intentó arrimar tampoco como para entrar en el juego no le quedó una como para tirar de lejos están poniendo todas las fotos de Leo Ramos bienvenido bueno encuesta 67% que si Leo Ramos 33% que no votaron 70 personas le damos el último ahí el querido amigo Fabio de Aurinero World sigo con fe les diría que más que más incluso vamos a pelear siempre quiero un poco de esa fe quiero un poco de esa fe este pero la realidad es que ya no va a ser lo mismo también si se queda la reina porque queda como la manchita de que que renunció y no se la aceptaron o sea cada resultado cada mal mal resultado este tipo de cosas siempre va a estar tela de juicio que se quiso ir es la realidad bueno me voy gente la realidad es que que bueno mañana veremos también para traer algún video y esas cosas pero siempre es bueno charlar con ustedes saber qué piensa el hincha y debatir un poco y bueno sea quien sea que sea lo mejor para Peñaroy que podamos conseguir campeonato ya desaprovechamos una gran posibilidad de descontar hoy y de arrancar primero esa enclausura la realidad es esa que se empezó mal así que bueno espero que se pueda mejorar que sea lo mejor para Peñaroy y que venga Ramos venga quien venga el equipo empiece a ganar porque sobre todo la cosa de eso antes también de conseguir el rendimiento y el colectivo y que el equipo está aceitado y va las individualidades lo primero que tiene que pasar es que el equipo gane pues si lo no ganamos no picamos en el clausura y te diría que si esto va peor hasta peligra nuestra entrada a la Libertadores o sea que sería la segunda vez que bajo esta directiva el área deportiva no se entra a Libertadores hoy Peñaroy está cuarto está entrando pre pero la realidad es que digo pinta fea la cosa no pinta no 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 tengo fe porque esto es Peñaroy pero pero bueno se van acabando las balas a ver que empezar a ganar porque se van acabando las balas así que bueno gente lo mejor ganar a dormir con rabia y vamos arriba Peñaroy chao